Lo invitamos a traspasar el portal de un lugar mágico que jamás olvidará. Aquí sentirá que el tiempo se detuvo para dar testimonio vivo de una parte de la historia del Uruguay. Hotel de Campo San Pedro de Timote. San Pedro de Timote es uno de los cascos de estancia más importantes del Uruguay. Por su arquitectura, el diseño de sus espacios exteriores, el entorno natural que lo rodea y los valores testimoniales que contiene, ha sido declarado en 1997 Monumento Histórico Nacional. Fundada en 1854 por Pedro José Jackson, sus campos formaban parte de la antigua estancia de los padres jesuitas, denominada Nuestra Señora de los Desamparados. A partir de 1901, la misma fue administrada por el doctor Alejandro Gallinal, y en 1940 quedó bajo la dirección de su hijo, don Alberto Gallinal, que fue en nuestro país un gran filántropo, creador del proyecto MEVIR y fundador de muchas escuelas, entre otras obras de gran magnitud que revelaron a un hombre con un gran amor a su patria. En 1997 fue integralmente remodelada y acondicionada para servir con el máximo de comodidades y prestaciones a la función de hotel de campo, sin alterar en lo más mínimo la nobleza de su estilo y el lema esencial de don Alberto. Nos queda aún mucho por hacer. De esta forma, se ha logrado preservar su valor histórico testimonial, poniéndolo al alcance de usted. En su visita podrá participar del maravilloso encuentro de la naturaleza, combinada a la perfección con la sabiduría del hombre. A este entorno natural le sumamos el confort, que encierra nuestro casco, para así brindarle sus mejores momentos de descanso y el placer de despertar con el canto de los pájaros. Un punto alto de su estadía serán los paseos en los que encontrará una enorme riqueza de fauna y flora, respirando un excelente aire de campo. En este marco podrá conocer el trabajo de nuestros gauchos, apreciando y compartiendo sus actividades, descubriendo la destreza que los caracteriza. Sea protagonista, cabalgue por las praderas y camine por el añoso parque que rodea el establecimiento en una exótica combinación de especies de todo el mundo y un bellísimo bosque indígena a orillas del arroyo Timote. A todo esto, sumen nuestras clásicas y originales cacerías fotográficas nocturnas. La gastronomía será parte esencial del disfrute. Los platos de nuestra cocina, elaborados con productos de nuestra huerta orgánica, son una sinfonía de sabores, aromas y colores. Con la nota especialmente sabrosa de un buen asado criollo, plato rey de la típica cocina uruguaya. Continúe con su habitual forma de vida, haciendo deportes en nuestras canchas de tenis, frontón y básquetbol, o compartiendo un rato de esparcimiento en las salas de juego. Aquí también encontrará el lugar ideal para sus eventos empresariales y conmemoraciones. Disponemos de tres amplios salones totalmente equipados con todos los servicios. San Pedro le abre las puertas de su capilla para hacer aún más inolvidable este gran momento. El marco natural y la atención personalizada de sus propietarios hacen de este establecimiento una opción diferente. No deje pasar su oportunidad de acceder al paraíso por tierra o por aire. Lo esperamos. San Pedro y nosotros tenemos todo pronto para recibirlo como usted se merece. San Pedro y nosotros tenemos todos los servicios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.